Grandes genios e inventos de la humanidad. Radioactividad. Henri Becquerel, Marie y Pierre Curie. Wurzburg, 8 de noviembre del año 1895. Facultad de Física de la Universidad. Wilhelm Konrad Röntgen, director de la Facultad, trabaja en su laboratorio. Con una bobina de inducción genera alta tensión que envía, a través de dos electrodos metálicos, a un amplio tubo sellado al vacío. El tubo produce fluorescencia. Por casualidad, Röntgen descubre que una pantalla cubierta con platino cianuro de bario también produce fluorescencia. Röntgen sigue investigando el fenómeno. Cubre el tubo con un papel negro. La pantalla sigue produciendo fluorescencia. Del tubo parecen surgir unos rayos capaces de atravesar materia opaca. Estos rayos X, como los denominó Röntgen, parecen estar estrechamente relacionados con el fenómeno de la fluorescencia. Los resultados de estas pruebas los recopiló en su publicación un nuevo tipo de rayos. El día de año nuevo de 1896, redactó unas separatas que envió después a varios colegas de especialidad. Adjunta, les envió la primera imagen tomada por rayos X. Uno de los destinatarios fue el matemático y astrónomo francés Henri Poincaré, de París. Poincaré describió los misteriosos rayos del señor Röntgen ante la Academia de Ciencias. Henri Becquerel, uno de los miembros de la Academia, se interesó especialmente por la relación entre los rayos X y el fenómeno de la fluorescencia. Becquerel examinó todos los materiales fluorescentes disponibles para ver si podían oscurecer una placa fotográfica envuelta en papel negro. Obtuvo el primer resultado positivo con cristales de sulfato de uranio y potasio. La placa fotográfica se había oscurecido dibujando su silueta. Becquerel pensó que los rayos X necesitaban el estímulo de la luz solar para poder producir el oscurecimiento. Pero cuando se disponía a seguir investigándolo, el tiempo cambió y el sol se escondió. Becquerel esperó a que mejorara el tiempo y guardó el material preparado para la prueba en un sitio oscuro. Allí permaneció varios días. El 1 de marzo de 1896, Becquerel reveló la placa. El resultado fue sorprendente. A pesar de que el material no había entrado en contacto con la luz solar, la placa fotográfica se había oscurecido. Becquerel había descubierto un nuevo tipo de rayos. Pero los rayos de uranio, como él los llamó, apenas despertaron interés. Este escaso interés por parte del mundo científico lo aprovechó en París una joven científica para investigar los rayos de uranio. Marie Curie. Esta estudiante polaca, Marie Sklodowska, se había casado con el conocido físico Pierre Curie el verano de 1895. Su primer trabajo científico fue un estudio más bien irrelevante de las propiedades electromagnéticas del acero. Sin duda, obtuvo ayuda de Pierre, un experto en el campo del magnetismo. En 1897, Marie Curie dio a luz a su primera hija, Irene. Pero para Marie, la maternidad no fue razón para dejar su trabajo científico. Quería doctorarse. En esa época, ninguna mujer había conseguido doctorarse en su especialidad en toda Europa. Con la investigación de los rayos de uranio, esperaba pisar tierras vírgenes de la ciencia. Y apenas tardó unos días en obtener su primer éxito. Marie Curie descubrió el torio, un nuevo elemento con radiación. Más tarde afirmó que la actividad de los compuestos de uranio o torio es siempre proporcional al número de átomos de uranio o torio que contengan, independientemente del tipo de combinación química de la que se trate. Pero había dos minerales uraníferos, entre ellos, lapexblenda, con una radiación mayor de la que les correspondería por su contenido de uranio. Así que se dispuso a fraccionarlos. Los Curie comenzaron su primera prueba con 100 gramos de pexblenda. Marie disolvió la pexblenda triturada en ácido y separó los elementos que contenía con los métodos clásicos de la química analítica. Al final del fraccionamiento, Marie Curie obtuvo un polvo negro de elevadísima radiación. En honor a su patria, decidió llamar al nuevo elemento allí formado polonio. El comportamiento de esta sustancia de elevada radiación lo describió con el término radiactivo. Aparte de este, la pexblenda parecía contener otro elemento altamente radiactivo, el radio. En 1899, los Curie cogieron una tonelada de residuos de las minas de pexblenda de Saint-Joachimstall, Bohemia. Y precisamente residuos porque el uranio originario ya había sido extraído de ellos. El uranio se utilizaba en aquella época para la industria del vidrio. Marie Curie se encargó de la escrupulosa separación de los materiales, mientras que Pierre se ocupó de las mediciones. En esta cadena de trabajo, Marie eligió sin duda la labor más peligrosa. Pero en aquella época, apenas se conocían de los terribles efectos de la radiación en los seres vivos. Cuando entraba en su laboratorio por las noches, percibía allí la luz que surgía del compuesto de elementos radiactivos. Señal inequívoca de que estaba solo un paso de su objetivo. En 1902 lo consiguió. Marie Curie consiguió aislar una décima de gramo de radio puro. Un año después, Pierre y Marie Curie recibieron el Premio Nobel de Física. Los Curie compartieron el premio con Henri Becquerel, el descubridor de la radioactividad. En 1911, Marie Curie volvió a recibir el Premio Nobel, esta vez, de química. la radioactividad es una propiedad del núcleo atómico. Un núcleo inestable emite radiación para de esa forma volver a estabilizarse. En la radiación pueden intervenir también haces de partículas como los núcleos de átomos de helio o los electrones. Por otra parte, de otros núcleos pueden emanar ondas electromagnéticas muy energéticas. En 1920, Marie Curie comenzó a acusar en su salud las consecuencias de su trabajo. Sin embargo, realizaba cada vez más viajes para dar charlas y congresos. El 4 de julio de 1934, Marie Curie murió como consecuencia de las décadas de contacto despreocupado con sustancias radiactivas. Pronto surgieron las primeras aplicaciones médicas del radio. Se utilizaban parches de radio para tratar tumores cancerígenos. Los parches contenían núcleos de helio denominados partículas alfa que mataban a las células enfermas de la piel. Una forma temprana de radioterapia. Trágico fue el destino de las pintoras industriales. Con finos pinceles aplicaban una radiactiva pintura luminiscente en los círculos de los instrumentos de los aviones. Las pintoras aguzaban los pinceles con la boca. muchos años de los círculos la mayoría de ellas murieron de cáncer. En 1935 la hija mayor de Pierre y Marie Curie Irene ganó junto a su marido Frédéric Julio Curie el premio Nobel. Un año antes habían descubierto que las emisiones de un núcleo atómico podían inducir emisiones radiactivas en otro. Con ello los Julio Curie habían descubierto el fenómeno de la radioactividad artificial. Frédéric Julio un físico nuclear destacado en Francia se puso al frente del movimiento pacifista de su país y se manifestó en contra de las armas atómicas. Las sustancias radiactivas que no existen en la naturaleza como el plutonio se forman en cantidades considerables durante las explosiones termonucleares. Durante las pruebas de la bomba atómica que se realizaron en los años 50 y 60 se esparció material radiactivo por todo el globo en los territorios más diversos. La producción de isotopos radiactivos se lleva a cabo de forma controlada en los aceleradores de partículas y en grandes cantidades en los reactores nucleares para su uso científico técnico y médico. Para proteger a los técnicos y científicos los materiales altamente radiactivos están protegidos por una capa de hormigón de un metro y ventanas de vidrio de plomo. Mediante los denominados manipuladores se pueden realizar de una forma segura todos los procesos incluido el fraccionamiento de compuestos radiactivos. Los radionucleidos en el campo de la medicina. Los compuestos radiactivos indicados se concentran en el tejido afectado y ayudan al cirujano a localizar las células cancerígenas. El ejemplo más conocido el yodo radiactivo El yodo radiactivo aquí administrado en forma de líquido se concentra principalmente en el tiroides. La aplicación controlada de la radiación permite curar una disfunción glandular. En la actualidad apenas hay un campo de la ciencia moderna en el que no intervengan los isótopos radiactivos. Permiten investigar los procesos químicos de las células vivas posibilitan el seguimiento de los medicamentos dentro del cuerpo humano y detectar disfunciones de diversos órganos. Se pueden crear compuestos químicos radiactivos y descifrar los mecanismos de reacción. Los isótopos radiactivos ayudan a la lectura del código genético. Son una herramienta habitual de la genética molecular. Los isótopos requeridos para ello se producen en un reactor de investigación. En este núcleo tienen lugar las reacciones que generan núcleos radiactivos del paso de núcleos atómicos inestables a estables. Hace más o menos un siglo se descubrió la radioactividad natural. En ella se basan las nociones modernas de la formación de los átomos, de los procesos atómicos y del núcleo. Y sí ha demostrado que, al contrario de lo que se pensaba, el núcleo atómico es completamente divisible. Con la ayuda de enormes aparatos como este acelerador de partículas, hoy los científicos pueden ver más de cerca el interior de la materia con la esperanza de resolver diversos misterios. muy bien. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.